Tengo que grabar, hermano. La acabo de hacer y le acabo de robar un coche a un puto verde, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Eh, ¿sabes dónde está...? ¿Sabes qué para ir a un municipal, que te...? Me refiero. ¿Dónde está la esta de camión? Bueno, eh, joder. La gasolinera de cosechadores, que tú subes para arriba y para ir a un municipal cruzas como un puente a la derecha. Ah, ha quiteado el maricón, hermano. Ha quiteado, ha quiteado, ha quiteado, ha quiteado. Espera, hermano, te juro, ese coche es para mí. ¿Pero dónde estás? ¿En la gasolinera de Ibasu? No, tío, yendo hacia el estacionamiento municipal, en la carretera. Va, va, va. Quedamos en el estacionamiento municipal. No puedo, porque estoy tirado. Espérate, voy a aquí, voy a bloquear. No, pero estás muerto, vale, vale. Va, pues ahora voy a por mi coche entonces, mientras. A ver si aparece este hijo de puta, tú, y me da su coche. Uy, este lumpen, hermano, me dice, Gil, pesado de puto, tú, el Álvaro este de mierda, hermano. Pedazo de puto. Me cago en tu puta madre puto argentino, tú este, que está en North Tower, hermano. Tú te rompo el coche, hermano. Eh, bueno, puede que vayas tapacamiones, bro. No, tío, no. A ver, tengo que ir a por mi coche a Dylmore. Bueno, me está llevando para Dylmore, espérate. Espérate que me la gozo, eh. Que me lleva y todo aquí, mientras le piso el coche a este, soplas pollas, hermano. Un médico responde tuyo, madre. Puta madre. Bueno, en verdad me está trayendo para donde está mi coche. Pues muchas gracias por traerme a mi coche, bro. Ahora, run. No, corre, corre, combo. Corre, corre, muévete. Tatu. Me dicen Tatu, ¿sabes? Dile, tu rabo. Tatu, tu rabo, toma. Gracias por traerme a por mi coche. Qué pringados, hermano. Me acabo de colar en medio de todo Dylmore, hermano. Y se robó el coche, que es que me lo dejé ahí cuando le fuimos a tirar la última vez, hermano. Me da una panda de pringados, de verdad. Su puta madre. Robamos un coche, un verde, joder. Empieza bien el vídeo, la puta madre. Me están haciendo ese R, espérate. I want problem, bro. Me cago en la hostia. Me cago en la puta madre que le parió al Anthony. Al Anthony, vale, y este de eso. Y hay un supermano que máquina el sub. No, sub, tú nuevo, tú fuera, tranquilo, sub. Tú, dime, dime la ID. Tú, de verdad, qué pesaos, tío. Qué pesaos, tío. La ID, no la veo, hermano. 3, 2, 6. 3, 2, 6. Tiene 145. Guame, apóbrame. Está por aquí el Vito, Vito. Te necesito. Si el Vito siempre va sin armas. ¿Cuánto has dicho? Tú, que son dos contra mí. Tú, el Vito se ha pirado, el maricón, que tengo tu arma. Eh, pausa. Me ha matado, me ha matado un camionero, tío. No te lo creo, tío. Me cago en la puta. Me ha rematado un camionero. Pero, ¿qué me estás diciendo? Me cago en sus muertos. Vale, quiero que os ríeis de este puto manco, hermano. Llevo media hora intentando matarnos, hermano. El Pablo se le ha puto escapado. Le ha dado tiempo a abrir su moto. Subirse a la moto y pirarse a repararla, hermano. Y yo sigo así, hermano. F3 off. Menudo verde. Verde. Ay, mira, porque ya estoy cansado, bro. Es que te endiño a puñetazos, hermano. Menudo verde, tío. Menudo tolla con, hermano, chavales. Es mazo de malo, mirad. Voy a empezar solo a correr alrededor suya, eh. Para que veáis que... Tío, porque estoy cansado ya. Que si no, vamos. Es que os habéis perdido a lo mejor. Igualmente ya veis, chavales. Ahí va. Eh... Es que no me da, tío. Es que es muy malo, tío. Es mazo de malo, el hijo puta, tío. Menudo verde. Me cago en la hostia. Anda, venga, me ha graciaado el juego. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Puto desnutrido este de mierda. Menudo soplapollas, hijo de la gran puta. Ven aquí que te voy a reventar la cabeza. Hijo de la gran puta, me cago en tus muertos. Me cago yo, hijo de puta. Vas chocando con un coche de mierda. Cago en tu puta prima, tío. En tu abuela, tío. En tu bisabuela. En toda tu familia, hermano. Ven aquí que te voy a hundir el pecho, hermano. Con mi escoba. ¿Qué? Ahora que te pasa ya no tienes vida. Ahí va que ya no tienes vida el palomo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tirándole al sub? Hijo de puta, muérete. Muérete, hijo de puta. Muérete. ¿Te vas a morir o qué? Es pa' hoy, cabrón. Me cago en la hostia. Puto verde este. Yo me quedo... Hemos quedado sin moto, ¿eh? Puto verde este. Puto verde este. Puto verde este. Que viene a por mí. Espérate. Tú, matar a ese feca, tío. ¡Matar a ese feca! Matar a la puñetada, loco. ¡Ah! ¡Toma, tiro! Hijo de la gran puta. Aprende a conducir payaso. Aprende al conducir, hijo de puta. No le mates, tío. Que quiero el arma. Mira cómo ha dejado la moto, hermano. Incrusta en el suelo. Que no le mate, dice. Me cago en su puta madre la coja, tío. Menuda panina de su normal. Esto sale por mis cojones, tío. Los hackers vacilan a los fabricantes de armas. O sea, flipar. Aquí hay un huevazo de peña, hermano. Oye, vale. El Ezequiel, vale. No sé dónde está el francis. Se ha perdido. Bueno, vamos a ver si encontramos algún tipo de stunt, hermano. Que nos pueda beneficiar. Sí, por ahí. Claro que sí. A la izquierda. Las pareditas. Sí, 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 sí. Está claro. No, pero espérate. A ver con cuánta velocidad le tengo que dar ahí hasta la vaina. Poquito, poquito. Sí, sí. Hay que darle un tirancito, hermano. La puta madre, putos hackers de mierda, hijos de puta. Esto es lo bueno de tener un RG. Bueno, a ver, espérate un momento porque es que he sido un tan senil que una cosa es poquito y otra cosa es cero potencia, ¿sabes? Cero potencia. Pero, cabrón, no hagas caballito. Entra normal. Es que vas a caer al otro lado. Vas a caer a la carretera. Toma, hijo de puta, ¿quién va a caer en la puta carretera? Puto Kibu. ¿Hala? Kibu, ¿es de dónde han salido? Miedo me dan estos. Vale, vale. Ay, perdón, verde. La gente se la suda que hay un coche, ¿eh? Los hijos de puta. Vamos a sudar. Hola, compra, compra, compra. Que voy a ir a reparar cagando hostia. Ahí, ya. Ya está. Vale, venga. Mira a Francisco ahí fuera. Francisco, tío, estás tonto, tío. Gracias ahí. Vale, pues vámonos a reparar. Sí, porque... Espérate, espérate, espérate. Espérate, que le vendo la arma. Sí, sí, yo voy a ir a por este, hijo de puta. Puto mecánico este. No sé. Dime la ID del 266. El pin, corre. 266. Eh, 145. 145, guay. Sí. Eh, me están reventando por detrás, tío. El Ezequiel me ha reventado por detrás, hermano. Ezequiel es manquito. Lo siento, Ezequiel. Yo te quiero. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Qué maricona, tío. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estoy persiguiendo a un pibe? Estoy al lado del fabricante. Déjame buscarle en una zona. Y si no está, le mate. Voy. Vale, le he visto, le he visto, le he visto, le he visto, le he visto. ¿Dónde estás? Verde. ¿Qué tiras a los míos? Tolai. ¿Necesitas ayuda o no? No, le he matado. Pues no. Le he matado y cabeado. ¡Pupu! Están disparando aquí en zona de cargos estos toyacones, que son unos putos SRs, tío. ¿Qué putos SRs, tío? Hijos de puta. Malcos. No sé qué ganas tienen de comer cargos, hermano. Están loquísimos, eh. Y, chavales, un saludito para el señor Rubén Córdoba y a todos los chavales que están aquí en el Twitch, hermano. El Josh, el Agus, otro Agus, el BN también está por aquí, el Carl, hay mucha peña por aquí en el Twitch. Ya sabéis, todos estos momentos lo vimos en Twitch, que está en la puta descripción. Así que, hermano, tirad para el puto Twitch, que lo vais a pasar bien, coño. A duelito, duelito contra el Carl. ¡Uh! Cebuguero, eh. Mírale. Yo eso no lo sé hacer, eh, el maricón. Tiene 130 de pin, no tiene mucho pin. Muy buena. Qué maricón, eh. Tiene las macros, hermano. Me parecen unas ratas, tío. La gente que juega con macros, tío. Oye, de verdad, ¿por qué no le baja la vida? Si le estoy dando a 130 de pin. Grabo, dale, graba. Sí, da igual, hermano. Si yo me fío de... Aparte, a mí me suda la polla, si hay chetos o lo que sea. GG. Vale, vale, vamos a echar otro uno para uno aquí con este hombre de antes. A ver si esta vez no se mete ningún hijo de puta y le salva. Tiene 200 de pin, así que disparo al cielo y dale para allá. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora me la está liando, eh. Miradito el público, hermano. De verdad, tío, le estoy dando a 200 de pin y nada. Ahora, coño. Romper el culo, como dicen por ahí, gritando. Lo que hace cubriéndose con el coche, la rata. Qué puta rata con el cochecito, hermano. ¿Qué hace, tío? Con el puto coche. Ven aquí, puto maricón. Deja de cubrirte con el coche, hijo de puta. Menuda panda maricona, tío. El puto cochecito. ¿Qué haces con el cochecito? ¿Qué te pasa con el cochecito? ¿Qué te pasa con el puto? Ahí, ahí. Aléjate del coche. Joder, menos mal, hermano. Todo el rato cubriéndote con el puto coche, hermano. Ahora sí. Vale, bien. Ahora sí. Jejeje. Coño, con el puto coche. Me estaba estresando dando vueltas al puto coche. Pues uno, uno, uno hubiera sido, en verdad. Pero bueno, GG, bro. Ahora sí. Ahora al menos no se ha metido nadie. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿A quién están disparando? Ah. Ah, pues espero que el carle este no me haya dado ningún tiro. Porque si no me voy a cagar en su puta madre. O sea. Sin cheats. A ver, ya. Eso sí. Obviamente. Obviamente. Yo no juego con cheats, hijo puta. O sea. Sería gracioso un uno para uno porque tú llevas el cheats. No te jode. Y este men, hermano. En fin. Vamos a ver qué sigue pasando en el GTA, hermano. Y este no te diga de desacatados, hermano. Grabación. Activado programa de grabación. Ya está. Dale, 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 dale. Eh, como que... Como que no es la mano. ¿Cuánto? ¿Cuánto pin tiene? Eh, 278. Y de... Nada. Me va a matar. Ahora ya me va a matar a mí. Me también me va a matar. ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Juancho salvador! Puto Juancho, qué liante. Mira, mira cómo corre el Juancho. Madre mía. En el último momento viene el Juanchito. Hermano, Juancho. Cárgatelo, hermano. Fóllatelo, por favor. Fóllatelo, Juancho. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre aquí el maricón. Claro. Si estoy a mitad de vida de un tiro me mataba el maricón. Bueno, bueno. Bueno, te ha atropellado, ¿no? Sí, dos veces. Así un poquito china, hermano. El puto Juancho del Salvador, hermano. Le llamaba. Ven aquí, Juanchito. Mírale ahí. Qué felices con su edición. F. Tío, que aquí viene un Humbo con helicóptero. ¿Qué dices? ¿Y estos? F. Ah, no. Oficial, el ref. El ref, el ref. F. Ah, no, pero este es el de antes. Estos son los de antes, tú. Ah, los de antes. No, los de los 1 para 1, que han sido legit. En el 1 para 1. El puto de este hombre con los 9 milímetros, tío. Ay, que me muero, tú. Ay. Chavales, chavales. Un sabidito para el señor Elías Mastibale, que es un suscriptor y me ha regalado un AK, tío, por la puta cara. Y digo, pues nada, pues un saludito. Y otro saludito para también el Lucas Este, que es un desacatado del ADC, hermano. Y también estamos con el Juancho. Está ahí muerto el puto Pablo, con un AK. Y nada, estamos aquí de chingir. Escucha, 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 escucha. Esa por la Sadler, que está ahí en la puerta de Armenia a la izquierda. Allí, de frente, de frente. Y empújala hasta aquí. ¿Para qué? ¿Para guardar el arma o qué? Sí, guardas la AK, la tuya, y coge la mía y me voy para el hospital. O te lo acerco y lo haces tú con los macros, porque si no te van a desvalijar todo el maletero, la verdad. ¿Qué van a desvalijar el maletero? Que sí, coño, que yo tengo que ir escribiendo. Tú tienes el macro ese, tío. Que no puedo guardar armas. Sí, sí puedes, huevón, claro que puedes. ¡Que no puedes ser herido! Que sí se puede. O bueno, lo que tú... Es que yo lo he hecho, es que yo lo he hecho. Vamos, cubo, cubo elputadas, cubo elputadas, cubo elputadas, cubo... Me llaman cubo elputadas. Corre. Hay que tirarle el coche para abajo. Había un pibe, ayúdame a tirarle el coche para abajo, hermano. ¿A mí? No, 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 a un pibe, hermano. Es que lo tenía roto, lo lleva arrastrando, lleva como... Cinco minutos, sin exagerarlo, subiéndolo por aquí, yendo por ahí y hasta ahí, tú. Luego le hemos pegado un tiro así de aviso y ha empezado a corretear y a pegarnos puñetazos, hermano. Y ahora se lo hemos tirado para aquí para que ahora tenga que estar subiéndose al coche para poder subir, hermano. No, pero no lo mates, Juancho. Vamos a ver qué hace, hermano. Vamos a reírnos un poco, hermano. Qué putadón, en verdad, eh. Ahora se va a tirar aquí otros cinco minutos mínimo, hermano. Eh, mira, le he encontrado. ¿Cómo corres? ¿Por qué corres? No corras. Ah, bueno, eh, ¿sabes qué moto estaba...? ¡Vamos for the win! ¡Pero no te quedes quieto, güey! ¡Chitero for the win! ¿Cuánto pin tiene? ¿230? Dime cuánto pin lleva. Dime el pin. Eh, que no, que no, que no le baja. Y de... 2, 3, 30. Eh, 6, 6, 4. ¡Hostia! ¡600 de pin! ¡Me cago en la hostia! ¿Y este hombre? ¿Pero qué tiene, tío? Vive en la selva, el hijo de la gran puta. ¡La hostia! Vamos a por ese. Vive en la puta selva, el cabrón, hermano. ¡600 de pin! ¿Pero dónde coño te... No sé ni dónde tengo que disparar, hermano. Tengo que disparar a China, supongo, ¿no? Sí, a China. Pero a China, hermano, o sea... Yo le estoy grabando, yo le estoy grabando. Yo le estoy grabando de cómo no le baja. Y, hermano, que esto es imposible. Es imposible, hermano, que no... A mí me marca como que le estoy dando de PvP, pero no... Ah, es que si te marca, ¿qué tienes? ¿El damage informer? No, que me marca en el estén rojo, tío. No, que no le baja, tío. Vosotros darle, vosotros darle. Es que no sé dónde tengo que disparar a 600 de pin, hermano. No sé, pero este se ha abaneado. Pues más vale que le hagas bien el reporte. En plan, pon lo de barra ahora. Ya, 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 ya. Su puta madre. Es verdad. Que no, hermano, si es que no. Es que no tiene sentido, hermano. Es que no sé dónde dispararle a 600 de pin allí, hermano. ¿Esto qué es? Rico van negro Que no, tío, que no se puede Que no se puede Me cago en Tos Tus muertos Hacker de mierda Alá, ya me ha tocado recortar Dos treinta, hermano Si, si, es que es imposible, hermano No se puede Venga, aleja, ¿a dónde vas? Que llámese tu pin Y mira que ni lo he mirado, hija de puta ¿Es aquí el, hermano? Ay, me ha pillado por detrás La aleja esa de mierda, hermano ¿Cómo se ha escondido? Uno para uno, dale Babies ¿Aceptáis? Yo no lloro, hermano A mí me sube la polla Uno para uno Dale, Pipo Mate, aleja, te lo mereces Va y dice Chavales, quiero mandar un saludito Para el señor Víctor Lancaster Hostia, un Lancaster, eh No me fío No me fío Y al Carlos Cantar Los Lancaster son amigos de Vale, Maro Me acaban de robar la moto Mira, me han llevado mi coche Qué máquinas, hermano Gracias Chavales Saludar Saludar Venga, saludar Cuídate Lo mismo Venga Me han traído mi coche No hay mal que por bien Venga, la verdad Eh, chavales, chavales No te vayas, hombre Un saludito también para Alejandro Vale, tío Hermano Que me ha dado 3K Para que me compre una escoba Not bad, bro Not bad Chavales, por cierto Quiero anunciar una cosa Para toda la gente, ¿vale? Que se divierta con los vídeos y eso Y queréis apoyar el canal De alguna forma, tío Eh, a mí Mira, yo os acepto donaciones De dinero del feliz zone, hermano Yo, si me dais 100K Os sacáis toda la polla ¿Entendéis? Así que, pues nada Que yo ya Ya tengo pensado haceros un vídeo Pero dentro es un vídeo Que es un proyecto muy largo ¿Vale? Es un vídeo del feliz zone Pero es un proyecto muy largo Y para eso Necesito muchas cosas Entre ellas mucha pasta Mucha, mucha pasta Pero bueno Ya lo veréis algún día, chavales Ya lo veréis Pero es una sacada, hermano Así que eso Anuncio A quien quiera donarme dentro del juego Acepto donaciones también Dentro del juego, hermano Así que a full